Con un acto sencillo y con la colocación del primer blog, se da por iniciada la construcción de la nueva área de cardiología del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Ese símbolo de colocar la piedra resume muchos sentimientos, resume mucho esfuerzo de muchísimas personas que han trabajado realmente de forma desinteresada, con vocación para que esto tenga forma finalmente, para que sea el lugar, el recinto donde vamos a atender personas con calidad y con vocación humana. Este es un proyecto que gestionó la Asociación Pro Hospital y que contó con el financiamiento de la Junta de Protección Social, pues está aportando 686 millones de colones que se usan para el edificio y también para el equipo, con el cual ya se cuenta. Este primero de noviembre se dio la orden de inicio y tendrá un plazo de seis meses y medio, por lo que se espera que esté lista a mediados de mayo de 2022. La Asociación Pro Hospital de Pérez Celedón fue la que gestionó este proyecto, lo inició, lo gestionó, lo tramitó desde el 2017, pero nos hemos encontrado con tantos subibajas, con tantos obstáculos, con tantas vicisitudes en espacio de cuatro años, pero gracias a Dios, mira, qué te puedo decir, gracias a Dios empezamos ya esta construcción, estamos hablando de 686 millones, 600 mil colones, ¿verdad?, que va comprendido el equipo más la construcción. Es un sueño hecho realidad, doña Eliana, esta asociación ha estado trabajando muy de lleno. Sí, y en situaciones muy difíciles, muy difíciles, porque si no ha sido una cosa, ha sido otra, ¿verdad?, eso que usted siente que le nacen patas al banco cada día, ¿verdad?, pero Dios ha permitido que hoy empecemos con este proyecto, con este magno proyecto, porque mientras que usted visualiza los beneficios de este proyecto, las personas que se van a beneficiar, ¿verdad?, la cantidad de personas que se van a beneficiar, que estamos hablando del dolor humano, ¿verdad?, y calidad de vida, vos decís, es un magno proyecto. Fue por medio de la Junta de Protección Social que se nos dotó de los fondos, el proyecto consta de dos partes, una que es compra de equipo, que ya está el equipo comprado, de hecho ya se está utilizando, holters, ecos y un carro de paro, y la segunda parte que era ya la construcción propiamente del área de consultorios. Bueno, significa un gran aporte porque vamos a tener un área propiamente de cardiología donde va a haber comodidad, van a ser consultorios para la atención, consultorios para la revisión de ecos, consultorios para la revisión de holter, una sala de espera cómoda, ya los pacientes no van a estar tan hacinados, entonces va a ser de gran ayuda para los pacientes. La orden de inicio está para el día de hoy, de hecho ya estamos trabajando en lo que es instalaciones provisionales, le llamamos nosotros, durante esta semana se van a estar ingresando gran cantidad de materiales y el proyecto está determinado para un plazo de seis meses y medio a partir del día de hoy. ¿Incluye una estructura bastante moderna, amplia, un piso? Sí, por ser un dinero donado por la Junta de Protección a la Asociación Pro Hospital, ellos han decidido pues meter algún plus, la infraestructura es bastante sólida, similar, exteriormente pues tiene similitudes a lo existente, pero interiormente es una infraestructura muy moderna, con acabados bastante elegantes y para darle esa calidad es verdad que se necesita para ese tipo de atención a los usuarios en ese sentido. El nuevo edificio incluye el área de resección, espacio para toma de signos, dos consultorios, uno holter y otro de electrocardiografía, un laboratorio de estudios donde se hacen ecocardiogramas, pruebas de esfuerzo, ecoestrés y cardioversiones, que es cuando se aplica electricidad al corazón, una sala de espera, un jardín interno y una pequeña sala de sesiones. El espacio es realmente reducido, entonces ahí en el mismo consultorio realizamos procedimientos, a veces en ocasiones son procedimientos complicados, entonces por supuesto que no es lo óptimo para comodidad de los usuarios, entonces por supuesto esta edificación, esta obra va a favorecer muchísimo a los pacientes, tanto en el momento de realizar estudios como también al momento de esperar por la consulta, porque se ha pensado, se ha trabajado mucho en cada área para que sea realmente de comodidad para todas las personas. En promedio entre consulta externa, estudios programados y de hospitalizaciones, se atienden unos 25 pacientes en el área de cardiología de este centro médico regional.